Bien, buenas tardes para todos los asistentes a la octava Semana Internacional de Ciencia y Tecnología y Innovación 2021 de la Universidad Francisco y Pablo Santander. El día de hoy vengo a socializar nuestro trabajo desarrollado por Enacrónense Pagota Esquivel, Edgar Eduardo Vargas Aguilar y Ayanet Torres Merchant del Grupo de Investigación Guaira, adscrito a la Escuela de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulado Didactic Interventation for the Extraction and Quantification of Steroids in Urine, de Intervención Didáctica para la Extracción y Cuantificación de Steroides en Orina. Este trabajo fue desarrollado por profesores de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la OPTC, adscritos al Grupo de Investigación Guaira. Bien, como introducción, entonces hablamos de las matrices complejas que son muestras que tienen gran cantidad de interferentes y por lo tanto son difíciles de llevar a un análisis químico instrumental sin un previo tratamiento específico para fluidos biológicos, muestras de alimentos o matrices ambientales. Dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica es imperativo realizar una preparación de muestras como proceso previo al análisis químico instrumental en relación a los interferentes y al estado de la materia o el estado coligativo en el que encontremos dichas matrices. Entonces, como las matrices, como dijimos anteriormente, pueden contener interferentes en altas o bajas concentraciones, por lo tanto eso es un problema ya que van a enmascarar o coeluir la detección de los analitos de interés. Además de eso, como lo estábamos afirmando hace unos instantes, las matrices deben estar en un estado de agregación apropiado para el tratamiento. Si estamos hablando de cromatografía líquida de alta resolución, se prefiere que el muestreo se haga en muestras en estado líquido con un solvente adecuado como fase de dispersión. Y lo mismo para cromatografía gaseosa, sino que en este caso, en vez de líquidos, tendremos un gas. Por lo tanto, entonces, la extracción de los analitos, la eliminación de interferentes y una delusión adecuada, es un proceso que, por un lado, favorecerá la detección y cuantificación de los analitos, y por otro lado, la vida útil de los equipamientos de análisis. Entonces, hay tres tipos de extracciones o preparaciones de muestras que ya están estandarizadas, más o menos, desde el segundo mitad del siglo pasado, que son la extracción líquido-líquido, que se utiliza con solventes orgánicos, la extracción en fase sólida, que se reemplaza un solvente orgánico por una fase estacionaria absorbente, y la extracción en fluido supercrítico, que se aplica, ¿cierto?, con fluidos en condiciones extremas. Ya hablando, entonces, desde la parte de la intervención didáctica, se utiliza la transposición didáctica con el objetivo de pasar del objeto de saber, que en este caso sería la preparación de muestras, a un objeto a enseñar. Es decir, la parte técnica y la parte de conceptos estructurantes se facilita para una comprensión desde una perspectiva didáctica que favorezca el aprendizaje significativo de los conceptos estructurantes de dicha metodología, el cambio conceptual y la adquisición de habilidades procedimentales de tipo experimental en procesos cognitivos de alto orden. Entonces, se pasa del objeto de saber, del saber erudito, a un objeto de enseñanza, que en este caso va a ser contextualizada en conceptos como extracción, fase sólida, absorción, desorción, cuantificación, métodos de análisis químico, entre otros. Entonces, el objetivo principal de este tipo de intervenciones o de este tipo de secuencias es conseguir el cambio conceptual a partir de los test de ideas previas o las pruebas de entrada para generar un cambio conceptual y encontrar el aprendizaje significativo. La metodología, entonces, se basa desde dos flancos muy diferenciados. El primero es la parte técnica de la preparación de muestras y el segundo es la intervención diáltica. Entonces, en el proceso de intervención, se le muestra a los estudiantes cómo debe ser realizado un proceso de preparación de muestras con una SPE convencional. La idea era hacer una comparación entre dos procesos de extracción de muestras, un proceso alternativo al SPE convencional, que es la extracción en fase sólida adaptada en puntera, y se buscaba, a partir de una situación pretexto que era esteroides en orina, llegar a una cuantificación de el estradiol, la progesterona y el estradiol. Entonces, se le dio una parte metodológica de entrenamiento químico y una parte metodológica de preparación de muestras, donde observamos en la diapositiva anterior un proceso de SPE convencional y aquí observamos un proceso de extracción en fase sólida miniaturizada o extracción en fase sólida adaptada en puntera, donde observamos nuestras muestras de orina, como la tenían acá nuestros estudiantes, a cierto volumen, donde buscábamos la extracción de los analitos de interés. ¿Cuáles son los analitos de interés? Tres esteroides. Por otro lado, dentro de la metodología, se propulgó con los niveles de abertura, el aprendizaje cooperativo, la transposición didáctica y el cambio conceptual a partir de la adquisición de habilidades procedimentales a nivel de laboratorio. Entonces, teníamos una metodología que se adaptaba muy bien a los procesos experimentales, donde el estudiante debería desarrollar habilidades de tipo laboratorio y también generación de procesos cognitivos en los cuales debería interrelacionar lo que observaba en las clases magistrales y en todas las actividades de la intervención, aplicándose en procesos para el aprendizaje cooperativo con interdependencia positiva, una responsabilidad personal, habilidades cooperativas y niveles de abertura, donde gradualmente se le iba dando más responsabilidad al estudiante en su desarrollo y en sus desempeños a nivel teórico-práctico, lo cual iba a redundar en el cambio conceptual y en el aprendizaje significativo. Entonces, tenemos dos metodologías dentro del mismo trabajo, una enfocada hacia la preparación de muestras y otra enfocada hacia la intervención didáctica. En la primera figura, entonces, vamos a encontrar los cromatogramas de la separación cromatográfica de los tres esteroides utilizados. La proyesterona, la prednisolona y el estradiol. Observándose que en el proceso de separación cromatográfica tenemos buena resolución, buena simetría, platos teóricos por encima de prednisolona, por lo tanto, podemos afirmar que este es el procedimiento optimizado de separación, el cual consiste en una separación en C-18 convencional como columna utilizada como fase estacionaria y metanol. Aparte de eso, encontramos el proceso de preparación de muestras como tal. Los estudiantes realizaban el proceso de extracción en fase sólida adaptada en puntera. Unos grupos y otros grupos hacían el proceso de extracción en fase sólida convencional y después hacían el cambio. Obviamente, los procesos de extracción en fase sólida ya estén estandarizados en la literatura. Por lo tanto, se buscaba la optimización del proceso de extracción en fase sólida adaptada en puntera, utilizándose los mismos parámetros que se utilizaron para la extracción en fase sólida convencional para los tres analitos en cuestión. Proyesterona, prednisolona y el estradiol. Primeramente, se buscó el solviente lavado para eliminar los interferentes que enmascaran o no permitan la buena identificación de los picos correspondientes en 3.7 minutos, 4.7 minutos y 5 minutos equivalentes o correspondientes a la prednisolona y la prednisolona y el estradiol respectivamente. Observándose que el agua es el mejor solviente de lavado que elimina los interferentes y se debe buscar que dicho solviente lavado no haga una desorción de los analitos. ¿Qué significa eso? Que no perdamos masa de nuestros analitos en interés. Simplemente, hay una pérdida del 5%, la cual no es significativamente alta en relación al proceso como tal. Se hace una un lavado, ¿cierto? Obviamente, disminuyendo las cantidades de agua, buscando que por diferencias de volumen, densidades, impedimentos estéricos no se pierdan los analitos cercanos pues al 5% y utilizamos 8 tipos de enoentes debido a que hubo la necesidad de acidular 100 solventes orgánicos para una buena extracción. Observándose que el solviente número 4 que era metanol mezclado con ácido acético en proporción 7 para 3 era el mejor solvente para la recuperación de la prednisolona llegando casi a un 100%. Proyesterona 80% pero tenemos un problema con el estradiol que no hace buena recuperación. Entonces, optamos por buscar una solución variando las concentraciones del ácido acético metanol dejando una solución 5 para 3 donde aumenta significativamente la recuperación ya sea de proyesterona prednisolona y aumenta el del estradiol. Por lo tanto, se escogió ese solvente para el resto de los procedimientos. Posteriormente se buscó analizar qué varianza iba a dar la variable volumen del eluente empleando de 50 a 250 microlitros. Viéndose que con 50 microlitros la posibilidad de recuperar en su totalidad o en su mayoría la proyesterona era muy baja, se buscó aumentar el volumen del eluente en la mezcla 5 para 3 de metanol ácido acético obteniéndose que entre 200 y 250 microlitros los resultados eran satisfactorios cercanos al 100% y si nos damos cuenta no hay una variación significativa. Estos procesos de extracción en fase sólida miniaturizada o extracción en fase sólida adaptada en puntera MEPS entre otros lo que buscan no solo es reducir el tamaño del sistema de preparación sino también reducir significativamente el gasto de solventes entonces ahorrando 50 microlitros podemos observar que en este caso la recuperación es igual pero se escoge un volumen menor debido a lo que estamos hablando de los procedimientos ambientalmente correctos. Se buscó también optimizar la masa de C18 que fue la fase sólida o el material absorbente empleado ya creo que estamos buscando comparar no eran los materiales sino las técnicas entonces fue necesario optimizar este parámetro en límites entre 10 y 40 miligramos donde 40 miligramos nos permitían una muy buena recuperación esto se debe a que a la superficie de contacto de la C18 el volumen de muestra se buscaba que optimizando esta variable se llegara ya al 100% de la recuperación cosa que se logró ya variando estas proporciones al volumen de eluente bien tenemos resultados de nuestra intervención didáctica es decir la segunda parte metodológica de este trabajo que se encargó de a partir de un test de días previas buscar la generación de habilidades procedimentales el cambio conceptual y el aprendizaje significativo primeramente entonces se hizo una test de días previas el cual costaba de cinco preguntas donde buscábamos conocer el nivel en el cual los estudiantes se encontraban antes de realizar la intervención la población cierto estaba en torno a 23 24 estudiantes los cuales se vieron en siete grupos y estos grupos fueron los que fueron al laboratorio pero la prueba fue contestada de forma individual donde vemos que en el ítem número cinco hay una correspondencia entre lo que se esperaba que fuera correcto para los estudiantes en los procesos de absorción y absorción donde buscábamos la diferenciación entre dichos dos procesos muy relevantes concepto estructural para el desarrollo de este tipo de prácticas experimentales después se realizó la comparación entre las dos metodologías de extracción en fase sólida como parte de la intervención didáctica donde se buscaban cuatro parámetros específicos el parámetro de optimización donde todos los estudiantes debían hacer la preparación de muestras el porcentaje de recuperación donde debían buscar presentar de la mejor manera el cálculo de dicho porcentaje de recuperación estadístico los procesos de extracción representados en diagramas de bloque y finalmente el desarrollo de un cuestionario que se basaba en las preguntas orientadoras para una buena socialización de los resultados aparte de eso se realizó una prueba de salida ya no con el grupo macro 22 estudiantes sino con un grupo macro de 18 2 estudiantes se retiraron y podemos ver que comparando el ítem 1 de la prueba de entrada con el la prueba de salida mejoró significativamente la relación en estos procesos en el ítem 2 y en el ítem 4 vimos que los estudiantes generaron confusiones en las series helotrópicas de los solventes y también en la abstracción que puedan generar estos procesos en sus evaluaciones y en sus cuestionarios conclusiones a través entonces de los trabajos prácticos este tipo de intervenciones y las intervenciones que vienen para realizar premueven la adquisición de habilidades para métodos de preparación de muestras no convencionales insisto que el proceso para la cuantificación extracción y determinación de los esteroides aún se hace con la SP convencional para orina y se especificó en las necesidades en las bondades y en los conceptos estructurantes de lo que tiene que ver con la abstracción en fase sólida según las ideas previas de los estudiantes y comparándose con la prueba de salida se concluye que hubo un cambio conceptual significativo entre la diferencia entre absorción y absorción y los procesos que relacionan la preparación de muestras desafortunadamente no hubo un cambio conceptual en lo relacionado con los conceptos de polaridad de apolaridad de momento dipolar momentos paramagnéticos y de magnetismo relacionados con la serie elotrópica de los solventes agradezco entonces la atención de todo el público de este octavo internacional semana de la ciencia de la tecnología y la innovación a la universidad Francisco de Puebla Santander por patrocinar este evento y al nombre de mi grupo de trabajo de Nacrolinas y Pagauta Esquivel Edgar Eduardo Vargas Aguilar y Nidiane Torres profesores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y quienes habla de Gornando Angulo Flores agradecemos su atención y esperamos vernos pronto para seguir discutiendo sobre estos procesos de enseñanza aprendizaje y las interacciones entre la pedagogía y la didáctica de las ciencias experimentales muchísimas gracias feliz día